Bueno... Estos serán los amigos que venían de Mapimí Que por no venir se dio que robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En los oscuros cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José Música En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Música Música